Una parte de la ciudad de Kharkov se aferra a la normalidad, pese a las columnas de humo que se divisan a lo lejos. Esta ciudad es la segunda más poblada de Ucrania y se sitúa a apenas 40 kilómetros de Rusia. Precisamente esta cercanía fue la que puso en la diana al barrio de Saltivka, en el noreste de la ciudad. Sus bloques de apartamentos están destrozados, las calles se encuentran cubiertas de chatarra. Incluso un campo de fútbol ha sido bombardeado en este barrio que antes de la guerra contaba con unos 400.000 residentes. Algunos vecinos tratan de recuperar lo que queda de valor en sus pisos, los que ya no se puede vivir porque no tienen ni luz ni agua. Entretanto, la guerra continúa en las afueras de la ciudad. Un recordatorio de ello es la exhumación de cadáveres de soldados rusos en las posiciones reconquistadas por Ucrania en mayo. Los restos sin identificación y el avanzado estado de descomposición los recoge una furgoneta que los traslada a una cámara frigorífica, con la esperanza de poder intercambiarlos en el futuro por los decaídos ucranianos.